El Área de Conservación La Amistad Pacífico informó que este lunes 16 de septiembre a partir de las 8 de la mañana se dará inicio nuevamente al proceso de reservaciones en línea para visitar el Parque Nacional Chiripó en Pérez Ceredón. Se podrán reservar espacios del 15 de octubre de 2019 al 14 de febrero de 2020. Precisan que durante los próximos meses estarán informando la fecha de apertura para reservar el del 15 de febrero de 2020 en adelante. Estos trámites los pueden hacer por medio del Sistema de Cobre y Reservaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el sitio web www.sinac.go.cr